¡Muy pero muy buen día! Acá estamos todo este equipo, el equipo madrugador de C5N, ¿no? El que madruga, Dios lo ayuda, esto es lo que dicen, ¿no? Esperé, pará, pará, si el que madruga, Dios lo ayuda, a mí Dios me debe guita. Están deuda ya. ¿Cómo está el equipo? Bruno Bersano, Peán de Popo Angeli, y por supuesto, todo el equipo que acompaña bien temprano, estamos acá amaneciendo con vos, despertándote, aquellos que están, como siempre decimos, despertándose para ir a trabajar, los que están llegando y por ahí los que no durmieron en toda la noche, por otros motivos. Sí, yo creo que uno de los motivos es porque de golpe estás todo el tiempo así, te despertás acá, te pica acá, allá, a todos lados. Terrible la cantidad de mosquitos, ¿qué hay, Angeli? Yo creo que deberíamos subir la vara ya, en algún momento, y empezar una guerra en serio. ¿Cómo se sube la vara, entonces? Llamar a toda la población, discurso presidencial, todos con repelente, dos días de sin actividades laborales para todos, y toda la población dedicada a matar mosquitos. Sí, es impresionante la cantidad que hay. Esto, no, obviamente un comentario. Cuando ayer volvía de acá, regresabas a mi casa, yo veía al encargado del edificio, estaba, pero a full. Sí, bueno, tampoco para tanto. Entro, digo, Lucho, ¿qué estás haciendo? Y me dice, no, mirá la cantidad de mosquitos, mirá el piso, era una alfombra, claro, no me había dado cuenta, era impresionante la cantidad que había. Y sí, así todo el día. Y nos estuvieron acompañando cada uno en el trabajo, en la casa, no, el mosquito ahí con nosotros al piso. Encontrás picaduras en lugares que nunca habías visto. Ese es el problema. Los mosquitos descubren parte de tu cuerpo que vos no sabías que estaban. Exacto. Y decís, mirá vos, la verdad. Pero una cosa también importante y que marca el peligro de la situación es que vos ves mosquitos en una pared. Sí. Y vos vas caminando y pasás por al lado de la pared y los mosquitos se callan. Entonces, en ese momento ves que estás tramando algo. Porque si vos estás hablando con otro mosquito, un mosquito blanco, otro mosquito acerca de fútbol, acerca de cosas, o che, a mí me gusta así el tipo C, a mí me gusta el RH negativo, vos cómo viene, estamos todo bien. Listo. Pero... No. Mirá esto, esto viene de paternal, mirá los videos que nos comparte la gente. No estamos viendo el tronco de un árbol, ¿eh? Estamos viendo, miren ahí en el aire suspendido, esos puntitos. Es la reunión de consorcio de mosquitos. Es la reunión oficial, ¿no? Es un parque de diversiones. Es como un pobo de mosquitos donde, bueno, nos juntamos acá todas las tardes. Hay que encontrar al Patricio Rey de todos los mosquitos, ¿no? Para poder eliminar a uno y que se vayan todos. O que se junten todos y cuando se juntan todos, ahí atacan. Claro, es ahí. No, es impresionante la cantidad de mosquitos que sin duda son protagonistas en todos estos días. Hay que ver hasta cuando hubo algo que me causó mucha gracia. Y se está espiralizando la situación, aparte. ¿Cómo? Se está espiralizando la situación. Esperá, hablando de espiralizando los espirales, los... Las tabletitas, yo soy más de la tabletita. La tabletita que enchufás. Sí, sí. ¿Y funciona? A mí me funciona. ¿Viste que los mosquitos vienen como fortachones ahora? Para mí, si ponés la tabletita y cerrás todas las ventanas y te ahogás, funciona más. Y te ahogás. Para otra que sirve, esta en realidad no va en colaboración en la situación que estamos viendo hoy, pero que esté más frío el ambiente, ¿eh? También. Sí. ¿No? El aire acondicionado. Pero todo lo que sea humo los espantan. Yo ayer quemé el sofá. Ah, es una decisión un poco radical. No, 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 no. Lo pensé igual. Lo pensé porque lo había comprado hace dos meses, pero dije no. No llego, no llego, no llego. Y sirvió, ¿se fueron? Se replegaron. No te voy a decir se fueron, pero se replegaron dos horas. Y cuando hoy me levanto a las tres de la mañana, estaban atrás de un mueble así. La trinchera, claro. Y otro que no fue incendiado. Como diciendo, ¿qué vas a quemar hoy? Entonces, como dije, bueno, de alguna manera como que me respetan, desayuné y me fui rápido. Ah, bueno. No sé lo que están haciendo ahora. Igual, cuando desayuné, encontré también un mosquito en mi computadora, ya manejando, abriendo los mails. Otro tomando un whisky. No, no, no. Ya los mosquitos se van adueñando de tu casa. Es que capaz lo que hay que hacer no es combatirlo, Jopo. Hay que directamente aliarse y poder darle un trabajo a cada uno, ¿no? Para así poder liberarnos. Darle un trabajito para tenerlos ocupados. Entonces, los mosquitos, que vamos a ver hasta cuándo sigue este panorama, porque sin dudas toda la parte ambiental así del tiempo, del calor, de la humedad, colaboró a la propagación, la proliferación de estos pequeños insectos que son muy molestos. Estamos en Bien Temprano. Estamos hasta las seis y media de la mañana a este equipo. Hoy tenemos espectáculos, así que también vamos a estar hablando de eso. Y el tiempo, el experto, Jopo, Angelita, va a decir, bueno, ¿cómo sigue el calor? Y en el extendido está la respuesta de cuándo se van los mosquitos. Se empezó medio a borrar esa lluvia. Igual la lupa va a estar más que nada puesta en la entrada de aire frío. O sea, el viernes entra aire frío o jueves a la noche entra aire frío. Y puede ser que ya a partir del jueves a la noche podamos o estemos receptivos a una probabilidad de alguna precipitación cortita. Atención los que salgan el jueves a la noche. Nunca entenderé eso, cómo alguien sale el jueves a la noche. Algún día alguien me lo deberá explicar. ¿Nunca saliste un jueves a la noche? Claro. Entendiendo que trabajás el viernes a la mañana, no salís un jueves a la noche. No lo hiciste. Pero en algún momento de la vida lo hice. Pude haber tenido algún evento un jueves a la noche, pude haber tenido alguna cuestión puntual un jueves a la noche, pero salir de Rotation. Un jueves a la noche, a sabiendas que me tengo que levantar un viernes a la mañana, no. Uf, durísimo. Mucha gente lo hace porque sabe que después es el último despertador de la mañana. Entonces dice, bueno, es un despuesito mágico. No, no, ¿qué despertador? Si salís el jueves a la noche, pasás de largo. O no laburás a la mañana o pasás de largo, no hay intermedio. Para mí sí o sí hay que guardarse 40 minutos para una silla, mínimo. Sí. O el viernes armamos un Aster acá y mientras hacemos el noticiero, traemos a un par, le traemos la consola, yo le sirvo un par de tragos y de paso enderezamos la olla. No hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿Jopo no está de acuerdo con los que salen así? No, no es que no esté de acuerdo. Por mí que salgan, no entiendo cómo hacen. No entiendo cómo hacen. Lo digo hasta con cierta envidia. Me encantaría, obviamente, darme la lapera y después ir a laburar. ¿Sabes qué dice? Sí, no, de trabajo, salgo de noche, mañana trabajo, de gira le llaman, ¿viste? Así como, ¿cómo hacés la energía? Yo siento que me enfermo, es como que quedás medio muerto, así, medio zombi. Seguramente porque no tienen que pararse en prender una cámara, ¿no? Bueno, eso sin duda. Porque nadie los ve, porque están detrás del escritorio. Obviamente, mucho tiene que ver con eso. Obviamente, son muchos laburos donde uno tiene que poner la trucha ahí en cámara. La carita, ¿viste? Sí. Está todo bien. O sea, la gente nos ve y dice, parecen que los tres están lúcidos. Claro. O nos ven así en esta composición y dicen, uno de los tres no está lúcido. ¿Quién es? A ver. Ahí lo dejamos. La respuesta después a la vuelta de la tanda. Ok. A ver, entonces. Bien, 6.33 estará amaneciendo en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Y hoy está amaneciendo una hora más tarde que el día de salida del sol más temprana que fue en diciembre. Sí. Así que haber ganado una hora más, por lo menos, hace que las mínimas sean un poquitito más bajas. Bien. Pero igual, todavía nos queda calor por delante, ¿eh? El calor que ponen los Red Hot Chili Peppers y el calor que pone febrero. Bueno, 32 grados para el miércoles, 32 grados para el jueves. Este es el pasaje caluroso de la semana. Claro. Bien. Donde el verano como que revalida el título y nos mete dos días de calor. Seguimos igual, con mínimas que hacen que no empecemos el día acalorados y todavía se puede dormir a la noche. Bien. Todavía se puede dormir. Jueves por la noche, entrada furibunda de aire frío. Furibunda. Porque furibunda, hace mucho que no escuchabas furibunda. No, sí. Ok. No, no, no. Furibunda en el sentido de que es potente y persistente. Bien. Porque tanto en televisión como en meteorología lo importante no es llegar, sino mantenerse también. Claro. Lo sostenido. O sea, el tema es ahí, o sea, el aire frío entra. Establecerse. Claro. El tema es que se quede soplando un tiempo el aire frío. Y se va a quedar soplando tres días. Bien. Viernes y sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Y se nota justamente en cómo cae la máxima, también va a caer la mínima. 28 para el viernes, 25 para el sábado, 24 para el domingo. Bien. Después hablaremos del fin de semana. Queda, resta solamente saber la inestabilidad del viernes en qué se traduce. Le pusimos inestable como para... Algunos modelos dicen que podría llover entre la medianoche del jueves y la madrugada del viernes. Y que podría llover muy poquito. Vamos a esperar. Lo más importante es que el viernes entra una nueva masa de aire fría. Ok. Y eso al mosquito no le gusta. No. No, no le... Es de... Es más timin verano, ¿viste? El mosquito, obviamente, está esperando algo más caluroso. Y el viernes le vamos a mandar una masa de aire frío como para que diga, nos vamos a otro lugar. Invitarlo para... Haga la mochila. Ahí se pongan todo y dice, me voy, me voy. Bueno, mosquito, tenés tus días contados porque el viernes vamos a contraatacar con viento del sur. Mientras tanto, Buenos Aires, muy tranquila. Y los momentos de más ataque del mosquito... ¿Cuáles son? Amanecer y atardecer. Yo creo que inclusive hasta los murciélagos lo ven porque el murciélago come mosquitos. Es más, hay un montón de insectos o en realidad muchos animales e insectos que comen mosquitos. Habría que alentar a esos depredadores. La araña, por ejemplo. Iba a decir eso. Yo soy pro arañas. A mí me cuesta sacarlas, pobrecitas. Medio que después voy aspirándole la casa porque se te hacen unas casitas, ¿viste? O sapos. Pero los dejo. Llamo todo de sapos. También. Los sapos. El sapo es buena. Ya tener un sapo en el departamento es un montón. ¿No trae suerte? ¿La iguana? ¿El sapo? Sí. Ponele. No tengo nada con el sapo. ¿Qué problema tenés? Ninguno. No, ninguno. ¿Qué problema no va a tener el sapo? Donde sí va a haber problemas, chicos. Y le quiero contar a vos, que estás del otro lado de la pantalla, es en cuanto al transporte. Ay, complicadísimo. Venimos hablando ya hace varios días del desfinanciamiento que está realizando el gobierno, sobre todo con las empresas de colectivos y de trenes. Ya lo veíamos a partir de la jornada de ayer al mediodía, ya se empezaba a ver menos frecuencia. Por ejemplo, muchas de las empresas de colectivos, seguramente vos cuando saliste de tu trabajo a la tarde, a la mañana no lo notaste tanto, pero saliste de tu trabajo a la tarde, y fuiste a tomar el colectivo, veías que había una fila mucho más larga. Y te habíamos anticipado hoy, vamos a hablar de espectáculos. Está con nosotros Romina Bayone. Romy, muy buen día. Muy buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, madrugadora también, acá con el equipo que se despierta temprano en C5N. ¿Qué pasó con Madonna, la reina increíble que tuvo un problemita en el horario? Así es, en realidad hay que decir qué no está pasando con Madonna, porque te digo, este tour le está pasando de todo. La denunciaron, ahora vamos a enterar bien esta denuncia que te acabo de adelantar. Mirá lo que le pasó. Esto pasó en Seattle, en pleno show. Estaba en su performance y un bailarín la arrastra, se tropieza y ella se cae, pero sigue cantando, como que nada, como el artista que es. Rueda por su abdomen y hace como que aquí no ha pasado nada. Era parte del show. Era parte del show. Y se levanta como el artista que es, acá no pasó nada y sigue. 5 y 40 de la mañana. Mirá cómo amanecemos con vos en Bien Temprano. Madrugamos todos para contarte cómo se viene este día, las principales noticias, lo que tenés que saber. Que por supuesto, a lo largo de la programación se van a ir adentrando más en profundidad. Pero nosotros te hacemos un salpicadito. Yo ya tengo acá el kiosco preparado, ya tengo todo listo. Mirá, lo vamos mostrando. Voy a ir mostrándote y contándote los principales títulos de la portada del diario de hoy. Por ejemplo, vamos con Página 12. Vos quedate ahí tranquilito, yo te voy a ir contando. Mirá, ahí lo vemos. Aparece en mi ley. El congreso es un nido de ratas, dice uno de los títulos. Por otro lado, el principal. A las plagas económicas desatadas por mi ley Caputo se suman las plagas de mosquitos. Ahí lo vemos, como decíamos, protagonistas en los últimos días. Y cómo combatirlos. Recién Joppa nos estaba contando hasta cuándo, ¿no? Iba a seguir estos mosquitos que estamos viendo en el aire, que son muchísimos. A partir del viernes puede ser que esto vaya bajando un poco. ¿Nos vamos a Clarín? Vamos saltando de un lado al otro. Mirá, Clarín, entonces empezamos. Durísima crítica de mi ley. El congreso lo calificó de un nido de ratas. Sin dudas es uno de los títulos principales. Mi ley siempre da que hablar. Por otro lado, Caputo anunció un bono y una suba del 30% en las jubilaciones por la movilidad. Esto lo veníamos anticipando. En un ratito lo vamos a estar desarrollando un poco más. Seguimos viendo entonces los títulos. Del día de hoy gastó 130 millones en viáticos. Un fondo que manejó Juan Grabois. Por otro lado, silencio oficial por el viaje del canciller británico a las Malvinas. Algo que revolucionó después de muchísimos años que no venía. Claro, porque justo vino ahora. Israel declara a Lula persona no grata y Brasil retira a su embajador. Esto por los dichos de Lula, así el mandatario brasileño que dijo que era un genocidio lo que estaba haciendo Israel. De Clarín a Crónica. Ahora sí, aumento del 30%. Bono para jubilados, uno de los títulos que podés encontrar. Por otro lado, los precios mayoristas subieron un 18% en el mes de enero. Y en el AMBA los mosquitos llegaron para quedarse. Por otro lado, desgarrador. Adiós a los argentinos muertos, la tragedia. Así que hubo en México seis personas que fallecieron, cinco de ellos eran argentinos. Y lo vemos en la portada, ahí sentado, con micrófono, hablando y hablando. El Congreso es un nido de ratas. Esto lo dijo el mandatario argentino Javier Milley. Vamos, seguimos recorriendo la portada de los diarios. Ahí vemos los principales títulos. Te contamos de poquito. Y vos después decís, che, me quiero comprar este diario. Me interesó este título. Así que seguimos. Mira, la nación, lo estamos viendo. También el gobierno reabre el diálogo con las provincias para insistir con la ley Omnibus. Algo que quedó ahí trunco, estancado. Caputo ve la inflación en febrero más cerca del 10%. Sí, dijo que iba a ser entre un 10 y un 20%, aunque no quería adelantarse esto después de más del 20% que hubo en enero. Bueno, febrero al parecer comenzaría a bajar. Por otro lado, estamos viendo estupor por la tragedia de los cinco jóvenes en México. Una tragedia terrible, accidente de tránsito. Se vio en condiciones climáticas complicadas. Seis muertos, dos heridos. Y el diario Popular, a ver. Identificaron a los argentinos muertos en el trágico choque en México. Aún no se determina la causa del accidente. Los familiares que, por supuesto, quieren repatriar los cuerpos. Todo un tema también que sigue en desarrollo. El gobierno anunció desregulación de obras sociales. Ayer lo estuvimos hablando. También dijo que el Congreso es un niño de ratas. Apuntó contra los políticos. Otro de los títulos. Eso fue lo que dijo mi ley. Jubilación. Las jubilaciones van a subir un 30% en marzo. Y se pagará un bono que, claro, todavía no está definido de cuánto va a ser. Algunos todavía no están conformes, sobre todo teniendo en cuenta la inflación, ¿no? Así que, bueno, esto se va a seguir discutiendo. Deportes. Boca y Martínez con poco margen para el error. El director técnico debe determinar qué equipo pondrá en la cancha teniendo en cuenta los cambios, ¿no? En la formación que aún no dieron resultado. A Boca le está costando. Y Borja que está convencido de que puede jugar. Bueno, Brunito estuvo hablando recién de este tema de deporte que estamos adelantando. Nos metemos directamente en el diario que sí, que habla totalmente de eso. Chicanas, los prezis de Huracán y el ciclón se picantean. Uno a cero a un triunfo histórico de Riestra en primera. Por otro lado, Estudiantes 2, New Wells 0. El que quedó más pinchado fue Vanega. Casi afuera, Juanfer del clásico. Hablamos de Racing. Quintero tiene un esguince de rodilla. Una baja sensible. Y la portada principal, a quien lo vemos allí, a Cavani. Cavani que llega sin goles y cuestionado. Tiene grandes chances de jugar en un súper que puede ser un quiebre. Desafío monumental. Y de esta manera, ¿no? Como decíamos, ¿qué tenía en común todas las portadas de los diarios? Las palabras de Milley, ¿sí? Hablando de esto, ¿no? Que es un nido de ratas. ¿De qué veníamos hablando? ¿Cómo vamos en detalle con respecto a qué fue lo que dijo? ¿En qué contexto? Mirá, lo vamos a escuchar. El 56% de los argentinos lo vio y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral, todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados, que es el Congreso de la Nación. Bueno, esto está bueno porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama y yo parto del supuesto de que son una mierda que la gente los desprecia Bueno, para los músicos su instrumento claramente es lo más preciado ¿Qué pasó con Paul McCartney? Que claro, había perdido su bajo y lo encontró Así es, hace más de 50 años había perdido su bajo con uno de los instrumentos que había utilizado para el arranque de los Beatles Ahí lo estamos viendo, mira este bajo Es muy particular, estaba diseñado exclusivamente para él estaba, bueno, porque él es zurdo y lo recuperó medio siglo después Entra aire frío y eso de alguna manera los va a confundir, los va a desalentar los va a frustrar y puede ser que de alguna manera se atenúe el ataque Mientras estamos todos así, como con los trapos Con los repasadores Llévate el repasador de tu casa y te los vas matando Bueno, nosotros nos vamos yendo con los mosquitos Nos reencontramos nuevamente mañana temprano con vos a partir de las 5 Que tengan un hermoso martes Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!